A ser libre a Recep Tayyip Erdogan su batalla contra los minoristas a pocos días de los comicios locales. En mitad del creciente coste de los alimentos, los puestos gestionados por el gobierno turco ofrecen comida a precios reducidos. Lo que para los críticos demuestra el empeoramiento de la economía, para el Ejecutivo es una respuesta a quienes quieren aprovecharse de los consumidores. Un comprador asegura que los problemas en las cuentas del país son ciertas, pero se alegra de que el Estado encuentre una solución. Esta mujer sostiene que el sitio es el más barato, mientras que un jubilado considera que la medida es importante porque la pensión es suficiente para su día a día. La lira turca cayó el pasado verano como consecuencia de la crisis con Estados Unidos, lo que provocó inflación, aumento del precio de productos básicos y desempleo. Un fuerte contraste con tiempos pasados, cuando la gestión de Erdogan era sinónimo de crecimiento económico y una situación que puede poner en problemas a la formación del mandatario en las elecciones locales de este domingo. Su primer ministro, Vinaldi Yildrimo, opta a la alcaldía de Estambul y el presidente ha estado activo en los mítines de campaña. El principal partido de la oposición, el CHP, amenaza con hacerse con el control de la capital económica del país y también Ankara, la administrativa. Este distrito de Estambul no cuenta habitualmente con muchos seguidores de la oposición, pero el candidato del CHP, Alpertaz, espera que precisamente la economía juegue a su favor y que logren convencer a los conservadores. Burkhan Okturan dirige una agencia que velará porque los comicios se desarrollen con normalidad y opina que hay campañas anteriores que no han sido limpias. La alianza gobernante ha usado fondos y recursos públicos, mientras que a la oposición se le ha negado la igualdad de oportunidades en el acceso a los votantes. Okturan enviará voluntarios a los centros electorales para comprobar que el recuento de votos se lleva a cabo sin trampas. La preocupación por el fraude ha conducido a algunos ciudadanos a reconsiderar su voto. No se trata de ganar o perder, eso no tiene importancia, explica este hombre. Se trata de demostrar que existimos. Aunque por supuesto ganar es importante tanto para Erdogan como para la oposición. Y una gran derrota del presidente podría ser vista como un reflejo de las dunas sobre su liderazgo.